Bienvenidos amigos de Palabras Más y del canal VoxMove, que se conectan a esta hora nuestros debates de los días jueves. Recuerden que pueden seguirnos a través de arroba palabras más, arroba canal VoxMove. Y bueno, y hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a estar hablando sobre la legalización del aborto en todos sus casos. Y para ello nos acompaña una invitada al día de hoy, quiero presentarla. Y bueno, ha tenido varias especializaciones, muy estudiosa, muy estudiosa y quiero presentarles a Emily Pontac, que espero haya pronunciado bien su nombre. Bienvenida a nuestro programa el día de hoy, Emily, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar acá. Bueno, y mientras nosotros presenta, o bueno, presento a las panelistas que nos acompañan hoy, Emily, quisiera que por favor a través de tus redes sociales compartas, que ya estamos saliendo en directo, arroba canal VoxMove, y que todos los que se conectan a esta hora ya pueden dejar sus mensajes y esperemos que Andrea llegue a la, que es la otra panelista invitada. Mientras eso pasa, quiero darle la bienvenida a María. María, bienvenida al programa el día de hoy. Muchas gracias Beto, un saludo para Lorena, por supuesto para nuestra invitada muy estudiosa, eso me alegra, Emily, y para toda la audiencia que nos sintoniza, qué bien que tengamos tantas mujeres, nadie mejor para hablar de este tema del aborto, entonces muy feliz y contenta por eso y un saludo para toda la audiencia. Bueno, y quiero darle la bienvenida a Lorena a nuestro programa el día de hoy. Alberto, muy buenos días, buenos días por supuesto a toda la audiencia que se conecta ya en la fanpage del canal VoxMove, pues un tema muy interesante Alberto, el que vamos a tratar hoy, también quería hacer una pregunta de si somos o no las mujeres las que tenemos que hablar sobre el aborto, si es un tema solamente vetado para los hombres o no, y pues por supuesto darle una bienvenida a Emily, que además es politóloga internacionalista, estuvo en el externado en la Universidad del Rosario y además es francesa. Entonces tenemos una invitada internacional hoy Alberto. Sí, para hablar… Bueno, como ven esos temas al otro lado del charco, como se dice popularmente. Bueno, esperemos a ver cómo se ven los temas y yo quisiera empezar este debate hablando con Emily y es, bueno, digamos la legalización del aborto, ¿qué beneficios trae que se legalice, digamos, el aborto en los países? Bueno, creo que hay muchos beneficios, primero que todo creo que si el aborto está ilegal o si está ilegal van a seguir siendo casos de abortos y en general el número es igual, digamos de abortos, por ejemplo en Colombia de la cifra que yo tengo tenemos a 400.000 aproximadamente al año, abortos que están realizados pues es una gran mayoría de manera clandestina, solo unos 300 en la legalidad y bueno, con el ejemplo de Francia y quisiera decir que tenemos, digamos, el aborto se ha legalizado en todas sus formas, en todas las condiciones desde el 75, entonces 1975 y desde los años 90 tenemos un nombre constante, no a disminuir pero tampoco ha aumentado el aborto. Entonces, creo yo que lo ganamos todo en legalizarlo, ¿por qué? Porque protegemos a las mujeres que se arriesgan abortando, pero también legalizamos algo que va a seguir pasando y que ahorita se hace en la ilegalidad y porque creo también que es un derecho sexual y reproductivo para las mujeres y que es importante poder tomar esta decisión en ciertas condiciones, ¿no? En general tenemos un plazo, que en Francia son de 12 semanas, entonces tres meses, para respetar la vida del niño también. El no legalizarlos, ¿se podría tomar como algo de violencia contra la mujer? Pues creo que sí, yo creo realmente que es inefectivo la ilegalización porque creo que no va a desaparecer, como lo estoy diciendo, creo que sí es una violencia y en general, digamos, muchas activistas que defienden el aborto legal de Libraxis o para todas, explicaban que necesitamos una ley para todas las mujeres, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en Francia antes de legalizarlo en los años 70? Las mujeres, digamos, de clase media, clase más alta, iban al extranjero a abortar, ¿sí? Porque tenían los recursos. Aquí también tenemos desigualdad, ¿por qué? Porque hay unas mujeres que van a seguir teniendo acceso aquí en clínicas privadas o afuera, ¿sí? Pero las mujeres que están en condiciones más grandes de desigualdad, que tienen de pronto también menor acceso a oportunidades laborales, oportunidades educativas, pues no tienen esta igualdad frente a este dispositivo y son las más arriesgadas, yo creo, en estas situaciones de aborto clandestino. Alberto, vale la pena aclararle a las personas que nos están viendo en este momento que en Colombia está despenalizado en tres casos a manera informativa. La primera es cuando el embarazo de la mujer constituye peligro para su propia salud. La segunda, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Y cuando el embarazo se ha resultado una conducta debidamente denunciada, es decir, una violación. Bueno, en Francia es libre en todos los casos. ¿En Colombia podríamos llegar algún día a ese punto o…? Bueno, ahí… ¿Qué pasa hasta los tres meses, verdad? Sí, en Francia hasta los tres meses. Digamos que es muy interesante, pero como se hizo el debate en el 75, se hizo con científicos médicos que intentaron ahí demostrar por qué podemos parar, digamos, el proceso de un feto, el futuro de la vida de un niño o de una niña, dependientes de cierto plazo. Entonces, pasamos estos tres meses y no es aceptado de manera ética para la vida del niño y de una niña, pensando que ya el feto es muy desarrollado para poder atentar contra su futuro, su vida, ¿no? Yo creo que aquí tenemos ejemplos en el DF… Sí, te acerques un poco más… Para que te puedan escuchar. Exacto, perfecto. En el DF, en México está legalizado, en todas las condiciones, en Uruguay, en Argentina pensamos que iba a pasar, pero al final no, el Senado lo rechazó, pero yo creo también, como muchas mujeres, que a futuro va a pasar. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Irlanda, que es un país de una fin muy grande, de tradición católica muy fuerte, y la población lo aprobó recientemente por referendo. Entonces, yo creo que sí lo podemos lograr. Ahora tal vez no, pero en los años futuros creo que sí, porque creo que es una tendencia también, aunque, bueno, tenemos también movimientos de retrocedimiento en Europa, en Polonia, en varios países, hasta en Francia que se discute, pero como lo que yo digo, yo creo que hay que reconocer que estos abortos existen, que las mujeres se arriesgan, arriesgan su vida, entonces no va a desaparecer. Entonces, ¿por qué mantenerlo de manera, pues, ilegal y sin reconocerlo, y sin brindarle toda la existencia, pero también toda la información? Y bueno, otra parte que es muy importante y que ojalá vayamos a hablar, creo que tiene que ser algo integral, es decir, no solo el aborto en sí, pero también toda una política pública de educación sexual y de prevención. Es un punto muy importante. Bueno, lo que yo quería preguntarle es acerca del tema económico. Si usted cree que estos abortos, digamos, detendrán un poco la sustentabilidad de los hijos a futuro, es decir, entre, digamos, si hay un aborto legal, pues habrá una sociedad mejor, es lo que una sociedad más, digamos, económicamente hablando mejor, o no tiene nada que ver como que hayan abortos y, digamos, la sociedad o las mamás puedan darle el sostenimiento a los chicos. Bueno, creo que es muy importante el punto que hace, Sana. Bueno, yo no creo que podamos decir que si legalizamos el aborto en todas las condiciones, vamos a cambiar la sociedad. No, eso no es verdad. Sin embargo, yo creo que realmente, por ejemplo, como aquí en Colombia, lo que sí se puede hacer a través de educación sexual, bueno, en salud sexual y reproductiva también en los colegios, pues pienso que es muy importante apoyar de pronto también como la accesibilidad a los medios contraceptivos para las niñas y jóvenes. Y bueno, legalizando el aborto, creo que sí vamos a poder de pronto disminuir algo, que es como el embarazo adolescente, que creo que es una gran problemática aquí también, que se lleva a varios factores. No digo que todas las niñas tienen que abortar, no, o las adolescentes, porque pues es decisión de cada persona, ¿no? Pero digo que tienen el derecho de tener una mayor educación y el acceso a esta decisión de poder guardarnos el niño, porque yo creo realmente que una niña de 11 hasta 15 años todavía es una niña, ¿sí? Entonces, no es una adulta para tener también esta madurez frente a un niño, si al ser madre, después es decisión de cada uno. ¿Crees que eso debe estar complemento? Tengo varias preguntas. La primera es acerca también de los hombres, lo que decía Elena. La pregunta de la inicial. Es muy importante, porque yo creo que hay muchos hombres que se van, digamos que las chicas quedan embarazadas y el hombre se va, pero hay muchos hombres que quieren tener el hijo y la chica no. Entonces, ¿hasta qué punto? Pues el hombre también tiene derecho en esa decisión, porque es que el hijo no es de una sola persona. La madre obviamente lleva al hijo nueve meses, pero pues el hijo no es de ella solamente. Eso por un lado. Y por el otro lado, también te quería… No, primero respóndeme esa pregunta y ahorita te hago la siguiente. Bueno, gracias por la pregunta que también me parece muy valiosa. Creo que es una pregunta muy compleja, porque hay muchas personas que defienden, digamos, el aborto, también con un argumento grande, que es el derecho de la mujer de disponer de su cuerpo. Después yo comparto tu opinión, diciendo que es de dos. Me parece muy complejo, porque hasta qué punto la podemos obligar también, porque es su proceso de su cuerpo, ¿no?, a dar a luz. Sin embargo, yo sí pensaría que en una situación de una pareja, que la mujer le dice, le anuncia a su compañero que está embarazada, pero que no quiere el bebé y que el compañero sí, pues yo me estoy preguntando, yo diría, ¿por qué no puede llegar al término y, digamos, no responder por el niño, como muchos hombres hacen, o por la niña, y dejárselo al hombre? Me parece muy, muy complejo, la verdad. Sí, muy complicado, porque también uno sabe que es un proceso grande que pasa entre la mujer y el bebé cuando el bebé está en su vientre. Entonces, bueno, creo que también tal vez sí puede ser un derecho también de la mujer de no querer llegar hasta el término, porque de pronto sería un sufrimiento grande. Eso pasa, ¿no?, en la separación. Bueno, no sé, pero creo que sí, que la mujer no tiene que ser como pensar que es decisión solo de ella, es lo que yo pienso. Y, por ejemplo, ¿hasta qué punto, digamos, nos hablabas, nos explicabas muy bien que en Francia es hasta los tres meses, pero en tu opinión, ¿hasta qué punto, digamos, hay un derecho de vida? Porque uno también habla, por ejemplo, no sé, de una persona que esté en estado vegetativo que tampoco puede hablar, digamos, que puede sentir muchas cosas, pero no puede hablar, digamos, un feto tampoco puede hablar, pero puede sentir. Entonces, ¿hasta qué punto hay ese derecho a la vida de ese otro ser que está utilizando, digamos, en este caso el vientre de su madre para el crecimiento? Pues yo, digamos, yo lamento, yo creo en todas las situaciones, pues un aborto, porque me parece que obviamente es como parar un proceso que daría la vida a una persona. De todo modo, pues este feto se convertiría en una persona, en cualquier condición, condiciones de vida a las cuales va a llegar, pues siempre tiene oportunidad, ¿no?, de realizarse como persona, asiste en unas condiciones precarias. Digamos que lo que te explicaba en Francia, el debate para legalizarlo, se hizo sobre si era un, digamos, si tenía conciencia o no. Yo no estoy tan segura de que podamos llegar ahorita en saber y en poder demostrar eso. Yo creo realmente que el feto no va a tener conciencia de sí, como obviamente un ser que se va educando, sin embargo yo creo que sí es, pues, es un ser vivo y que sería una futura persona. Entonces, bueno, por eso me parece importante el plazo, digamos, para respetar eso, sin embargo yo creo que sí siempre, pues, entre comillas, se desaparece una vida, porque es la realidad, no hay que decir otra cosa. Yo creo que tampoco podemos decir que eso no corresponde a nada vivo, porque no es verdad. Entonces, pues, es importante tener este plazo también como en términos de responsabilidad y yo creo para, pues, crear como una representación social de que, bueno, a partir de cierto momento no podemos llegar a esta práctica que atenta realmente contra la vía de un ser más desarrollado. Lorena. Bueno, es que a mí me causa mucha curiosidad el caso de Argentina, porque, digamos, lo que uno puede ver es cómo las mujeres están apoderando cada vez más del tema y les da menos miedo hablar sobre el aborto. ¿Qué tanto miedo existe de las mujeres, no solamente en Colombia, porque llevas tiempo ya acá, sino internacionalmente, que tú que has tenido la oportunidad, bueno, y eres de origen francés, si estamos o no empoderadas para hablar de un tema que finalmente afecta, no solamente los procesos fisiológicos, sino psicológicos de la mujer, en el caso en que no quiera ser madre y la sociedad me obliga a hacerlo. Claro, yo creo que es muy complejo. De manera general, creo que todos los países, asimismo Francia, tenemos una tradición, pues, religiosa importante. Entonces, nosotros, como aquí en Colombia, tenemos una tradición católica, a pesar de todo. Todas las religiones en general, pues, han llevado a proteger la vida, ¿sí? Provivir mucho tiempo la contracepción, obligar a dar vida en cualquier situación, porque es la voluntad de Dios y lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Y lo que, digamos, el destino, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, en un país como Francia, así llevamos cuarenta y pico de años, creo que todavía es un tema que no es tan fácil de hablar. Creo que hay mucho desconocimiento todavía, creo que todavía se culpabiliza mucho a la mujer. Hombres que piensan que eso no podría pasar porque existe la contracepción. Entonces, sí, creo que todavía el corazón es la culpabilización de la mujer como irresponsable y como una persona que no es capaz de tener como, pues, de gestionar su cuerpo y tener su responsabilidad. Pero, bueno, yo animo a que las mujeres sigamos como empoderándonos para apropiarnos de nuestros cuerpos y de esta discusión y de nuestros derechos. Precisamente en torno a lo de Argentina falleció una mujer por hacerse un aborto casero. Y todos los días. No sé hasta dónde sea la estadística en Argentina, pero lo que sí sé es que, digamos, cómo cambia, digamos, el tema de las mujeres, porque generalmente los que apoyan, digamos, el tema del aborto o legalizar el aborto, hablan precisamente de la vida de la mujer únicamente. Pero a medida que estaban haciendo esto de lo que pasó allá y de lo que se estaba hablando en Argentina, acá en Colombia se estaba manifestando, digamos, gente que dice que hay dos tipos de vidas, es decir, que hay dos vidas que hay que proteger. Una, la de la mujer y la otra es la del feto o la del ser humano, o bueno, en fin, pero no vamos a entrar en ese debate. Pero a lo que voy es en qué cambia realmente, digamos, la situación de la mujer cuando se legaliza el aborto. Creo que es un gran reconocimiento de su estatus de mujer también, porque siempre hemos sido marginalizadas y lo seguimos siendo, culpabilizadas como lo decía, entonces reconocer que ella tiene derecho a disponer de su cuerpo, a decidir si quiere ser madre o no, es decir, eso me parece súper importante para el hijo o la hija también, porque ella dice, yo no estoy preparada o tengo una situación de inestabilidad fuerte con mi pareja, sentimental, yo no quiero asumir a este niño o a esta niña sola porque yo no pienso que le voy a poder brindar lo que le quisiera brindar de pronto a futuro en otra situación. Y luego, pues yo creo que es, sí, que es como realmente proteger la salud de la mujer, que la mujer tiene que estar en condiciones de miedo para realmente poder abortar de manera clandestina, que se arriesgue, entonces es... Cargamos de tu salud y eso es un asunto de salud pública. Yo quiero hacer una pregunta, digamos que acá, como bien lo decía Lorena, los tres casos están reglamentados para situaciones fortuitas que no, digamos, dependen de la madre, una violación pues no depende de la madre, el tema de que el feto venga con malformaciones tampoco depende de la madre y que haya peligro de vida o de muerte para la madre tampoco depende de ella. Sin embargo, no está reglamentado para las personas que, digamos, toman la decisión de tener relaciones sexuales y por un caso X o Y motivo quedan embarazadas. Tú muy bien hablas también de los derechos y de las obligaciones, pero no se habla mucho, perdón, no se habla mucho también de las obligaciones. ¿Qué obligación tendría de pronto una persona que no está planificando responsablemente qué obligación tendría respecto a las decisiones que toman? Bueno, creo que, yo creo que eso todavía es un caso de educación, digamos, yo estaba mirando también unas cifras que explicaban que en el mundo yo creo que con un aumento, sí, pues desapareciendo el tabú, porque antes no se podía hablar porque la contracción estaba prohibida, bueno, con más campañas, etcétera, pues disminuye en general el número de embarazos no deseados, sí, entonces significa que la mujer planifica más a nivel mundial, pues su embarazo y la llegada de su niño o de su niña. Me parece fuerte, digamos, culpabilizar a una persona si haya sido irresponsable, irresponsable, perdón, a una mujer, porque no planificó y llegó a estar embarazada, pero no lo quería. Me parece fuerte como siempre estas prácticas como de dividir a las personas y de juzgar, me parece que no es la solución. Después, yo creo que lo que te digo, hay que hablar más, yo creo que el Estado podría también ayudar económicamente para que los preservativos, las pastillas sean más accesibles a estar reembolsadas pues por un sistema público y yo creo que eso realmente va a permitir disminuir el número de estas situaciones. Bueno, hablábamos del tema económico, ¿verdad? Entonces, ahorita muchas mujeres, generalmente las mujeres que lo tienen, que dicen, no, yo no tengo plata para tenerlo y finalmente lo tienen, el tema económico muchas veces no es la justificación para darle una adopción, porque digamos que también tendrían la opción de darle una adopción. ¿Qué piensas tú acerca de ese tema de la adopción por el tema económico? Pero generalmente no es la mayoría de las personas que lo da en adopción por temas económicos, dice así, yo no tengo plata, yo lo voy a tener y lo voy a sostener por mí, pero ¿tú qué pensarías en ese sentido de tema de adopción? Sí, efectivamente hay varios casos que sí, que la persona o la familia no puede responder por este niño o esta niña, yo creo que es muy difícil, porque si es solo por razones económicas, yo creo que es muy difícil, porque de pronto, si no fuera así la situación, la mujer, la mamá lo quisiera guardar, entonces creo que es muy difícil dárselo. Después creo que hay muchas mujeres que lo dan por razones económicas, pero también porque no lo quieren tener. Me parece, porque hay muchas personas, digamos, que defienden la vida de las dos personas, como tú decías, del niño o de la niña y de la madre, que dicen, una de las primeras soluciones es la adopción, ¿sí? No sé si querías llegar también a este punto. Ajá, sí, sí. Me parece que obviamente es una solución bonita, porque hay muchas parejas que no pueden tener bebés y pues les brinda como este regalo de tener un hijo o una hija, pero sin embargo, si uno va como a casas de niños, que después, siendo mayor de A, pasan el ICBF, pues hay muchos que duran muchos años sin papás, entonces no hay que pensar que porque uno lo va a dar en adopción, el niño va a crecer con una familia, ¿sí? Tampoco es tan evidente, entonces digamos que es una solución, pero no hay que decir que es la mayor solución, es lo que yo creo. Y que después, pues la adopción siempre es un proceso complejo también, pero eso. ¿Cómo es la adopción en Francia, por ejemplo? Bueno, digamos en Francia hay niños que se adoptan nacidos en Francia, pero también yo creo que en estos países como Francia, Europa del Occidente, Occidental, Australia, Estados Unidos, hay una cultura también mucho de recurrir a servicios de adopción de países de afuera, por lo que tú mencionas, ¿sí? del tema económico, por eso pasa mal. Entonces, por ejemplo, yo conocía personas que fueron adoptadas de Chile, Colombia, América Latina, América Latina, es que bueno, dicen que bueno, también Asia, África también, sí, es muy común, pero después hay que saber que para estas familias, estos padres, es un proceso muy complejo, primero que toma varios años, porque digamos, es un proceso administrativo muy complejo de selección, hay padres que intentaron dos veces y que nunca resultó, porque pues no quedaron en los requisitos, en general son miles de euros que son gastados, entonces bueno, es un proceso complejo. Y después de casos que he conocido, hay casos que se desarrollan muy bien, y hay casos donde en la adolescencia del niño sí es complejo, porque el niño siente que viene de otro lugar también, de manera biológica, podríamos decir, y porque a veces cuando se adopta un niño un poco grande, por ejemplo, de seis años o algo así, pues hay muchos más recuerdos, pero siempre es un proceso bonito, pero que sí es complejo también. Podríamos decir que el debate de fondo no es, digamos, si está bien o no el aborto, que diría yo, sino digamos que la persona tenga la posibilidad a ese recurso, y creo que también el debate estaría más orientado hacia la educación sexual como tal, que creo que es lo que, recogiendo todo lo que venimos charlando en estos primeros 20 minutos, se podría pensar que el debate de fondo es, haya una educación sexual y que simplemente el aborto termine siendo un recurso que esté ahí para las mujeres que realmente ya quieran llegar, digamos, a esa instancia, por decirlo de alguna manera. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, lo que estaba diciendo es, estos abortos no van a desaparecer, por eso yo creo que el rol del Estado es importante para enmarcar estas prácticas, para enmarcarla gracias a una ley más amplia, pero también de manera integral a través de lo que yo decía, pues sería bueno que la pastilla fuera reembolsada, campaña de educación sexual y reproductiva, clases de educación sexual y reproductiva obligatorias en programas de CISAS de la vida, en el colegio, también pues del plan y familiar, no sé si aquí exista. Sí, eso te iba a preguntar. Existe, pero con muchos tabús. Eso te iba a preguntar, porque en sí, o sea, la decisión de tener relaciones sexuales es para los adolescentes, pero sin embargo, pues los padres muchas veces también tienen, digamos por decirlo, entre comillas, la culpa de esas relaciones sexuales sin protección o lo que sea, entonces debería haber como una política… Ahí sí no estoy de acuerdo contigo, porque es que un papá por qué va a tener culpa… Déjame terminar un segundo, una política integrada para también educar a los padres que hablen abiertamente con sus hijos de estos temas. Pues yo creo que en Francia que tenemos una, digamos, menos práctica religiosa, menos marcos en este sentido. Tampoco son muchos los papás que le hacen la educación sexual al hijo o la hija. Y hay un hurón muy importante del programa, lo que está diciendo, el programa de biología, donde uno aprende el sistema reproductivo, pero también aprende a poner un condón y todo el mundo se ríe, pero pues me parece valioso e importante. Y también intervenciones de plan y familiar, como para explicar los recursos que existen, que es muy importante protegerse para no tener hijos, pero sobre todo también para las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, quiero darle la bienvenida, antes de que te hable Lorena, a Andrea, Andrea, bienvenida al programa de Palabras Más, al canal BoxMove. Muchísimas gracias por la invitación. Lamento mi retraso, Bogotá está colapsada, pero bueno, aquí está. Andrea, te invitamos para que desde tus redes sociales pongas el link de la fanpage de BoxMove, que ya estamos en directo. Y bueno, yo venía con una pregunta que surge también de lo que hemos venido hablando, y es lo que ha dicho Emily me parece muy importante, porque la sociedad termina siempre culpando a la mujer de lo que pasó. Entonces, la mujer fue la que quedó embarazada, fue su culpa, que no planificó, es que ella no se cuidó, es que ella tomó la decisión. ¿En qué momento la sociedad va a imponerle una responsabilidad seria a los hombres? Empezando porque ellos también tienen planificar, no solamente nosotras, que además es una carga económica, Ana, tú que estás hablando mucho del tema económico, unas pastillas anticonceptivas, que no le hagan daño al cuerpo de la mujer, son carísimas. Claro, existen unas muy económicas, pero la carga hormonal es muy fuerte para nosotras. Entonces, el debate también va, ¿en qué momento los hombres, acá que tenemos tres hombres, dos en cámara y aquí uno que conduce, también van a tomar la responsabilidad de planificar y de tener o no hijos? Claro, bueno, yo creo que es muy importante, también muy vinculado con el machismo, porque hay muchos hombres que no quieren usar condones, por ejemplo. Pero eso es una decisión, y yo vuelvo a decir, es una decisión que se tomará en conjunto, creo que hoy todavía los hombres… Pero no solamente, porque el bebé es el problema menor, pero digamos el tema de enfermedades es mucho más grave. Claro, pero yo creo que no es un tema menor cuando reducimos a la existencia de ese bebé a simplemente algo que está, o sea, si lo reducimos a que no es una persona humana, pues definitivamente es un problema menor, pero es que no es un problema menor, es una vida humana que está presente y que la mujer, pues si bien no lo hizo sola, entonces yo creo que promover el aborto para una mujer es en definitiva decirle, sabe que usted no se haga responsable, ni siquiera tiene nada que ver conmigo, y eso es alimentar la cultura del machismo. De hecho, muchas cifras, varios estudios indican que la mayoría de los abortos que se practican son presionados por la pareja, entonces ahí creo que es al contrario una salida irresponsable del hombre a asumir la responsabilidad y el compromiso que tiene con esa mujer. Y también está el tema de ¿y si el hombre sí quiere ser papá? Claro, en definitiva, yo sí creo que hay una decisión de los dos y está perfecto, yo soy mujer y yo puedo decir sobre mi cuerpo, pero no sobre el cuerpo de un nuevo ser, una nueva vida, que está en el cuerpo de la mujer y que en sí no tiene la culpa ni siquiera de estar ahí, es simplemente, demos la oportunidad, porque qué tal que ese hombre sí quiera ser papá, si ella no se quiere hacer cargo de ese bebé, no quiere asumir su rol de maternidad, ok, no lo obliguemos, pero tampoco que sea el costo de una vida humana, porque eso es lo grave del aborto, que lo vemos solamente dentro del eufemismo del concepto de interrupción voluntaria del embarazo, pues primero yo creo que interrumpir es un concepto que te permite entender que si tú detienes algo, lo puedes reanudar en el mismo, en el proceso, en el tiempo que tú lo quieras reanudar, un embarazo no se puede reanudar, el mismo embarazo no se puede reanudar en el tiempo que la mujer quiera hacer, si lo terminaste lo diste por terminado, entonces ahí vemos cómo también el lenguaje en nuestra cultura ha venido tomando ciertos espacios relevantes para confundir, desinformar y no hablar con la verdad, entonces yo creo que una mujer cuando tiene elementos importantes de información, pues lo piensa mucho más antes de tomar una decisión cómo le va a acabar con la vida de su hijo y también iniciar un proceso difícil porque es que claro, cuando uno se enfrenta a un embarazo inesperado, en definitiva pues hay muchas variables, muchas circunstancias que pueden estar rodeando a la mujer para tomar esa decisión tan difícil, lo que yo propongo es hacer del aborto algo impensable en nuestra sociedad porque si no estaríamos llevando a nuestra sociedad al fracaso de no poder ser capaces de ofrecerle a las mujeres más opciones que la de acabar con su vida y con la vida de su hijo, entonces ni científica, ni económica, ni cultural, ni socialmente estaríamos respondiendo a un problema que debe verse de una manera integral, ¿por qué integral? porque el ser humano es una unidad compuesta de dimensiones que si lo vemos de manera fraccionada pues en definitiva no vamos a funcionar, es como una rueda que viene… prohibir no violenta un poco el tema del derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo. Yo creo que no es que violente, es que el tema de legalizarlo en sí busca cambiar la tipificación en el, digamos, en el delito y yo creo que si en definitiva como sociedad somos capaces de responder no a cambiar la tipificación del delito porque a la final el aborto es eso, extraer de manera violenta una vida humana desde el cuerpo de la mujer sea la mujer consciente de ello o no y sea el mismo médico consciente de ello es acabar con una vida humana. Ya cuando venimos a clasificar o, digamos, darle esa categoría a la mujer ahí sí yo creo que se genera la violencia y es cuando hablamos precisamente de juzgar a la mujer pero yo creo que no, aquí no estamos hablando tampoco de juzgar a la mujer, yo creo que primero no se puede cambiar el tipo penal del hecho que sigue siendo un delito y en Colombia sigue siendo un delito el artículo 122 del código penal lo dice que esté despenalizado es diferente en tres casos pero eso no lo hace legal ¿no? Pero también como sociedad debemos responder a esas situaciones donde se atienda al hecho de culpabilidad porque se acaba con una vida humana pero también se le den soluciones a la mujer antes de que acabe con esa vida pero yo hago una pregunta antes déjame para sí pero quiero hacer una pregunta y ya te doy toda la réplica y es por ejemplo si se prohíbe o no se prohíbe actualmente en Colombia hay cuatro mil abortos cuatrocientos mil cuatrocientos mil abortos es una cifra bastante cuestionable no, no es una cifra cuestionable sin contar los que son clandestinos pues debe ser una cifra que está pero digamos que se prohíbe a uno o se legalice pues se van a continuar haciendo entonces ¿qué haría la diferencia Andrea? Pues la hace totalmente porque es que lo que ha hecho la despenalización y los intentos de legalización es permitirle a cualquiera de estos sitios que estamos muy cerca aquí en Teusaquillo que cualquiera se declare legal porque practica abortos dentro de la sentencia cuando muchos médicos que han practicado durante su vida profesional abortos y hablan de estos hechos dicen es que practicar un aborto es la mayor cita ciega que cualquier médico puede tener ¿por qué? porque es que es una práctica tan violenta que no es como sacar una muela simplemente porque el médico ve que es lo que está haciendo sino es entrar a la mujer y la misma Florence Thomas lo dice en su testimonio de su aborto en el 2011 que lo dio en el espectador ella dice nunca me imaginé haber estado en esta situación y estar acostada y que mi cuerpo estuviera preparado para recibir algo para lo cual no hubiera estado hecho y claro no se trata de juzgar pero simplemente es decir cualquier establecimiento público que se declare dentro de las tres causales puede practicar este hecho que no es como una cirugía cualquiera no es un tratamiento ¿no? es tiene consecuencias graves y vemos como en estos sitios llegan ambulancias y hacerlos más seguros ¿no? yo creo que no porque es que definitivamente no existe el aborto seguro o sea siempre va a haber un riesgo quirúrgico siempre va a haber hasta el mismo aborto químico que es el de las pastillas genera riesgos altísimos la mujer puede ser totalmente inconsciente de una hemorragia interna y simplemente se muere llega ya desangrada al hospital porque es que yo creo que si se debe atender con ciertos niveles y estándares de calidad pero es que eso no hace que un aborto sea seguro legal o ilegal siempre va a ser insegurado voy a darle la palabra a Emile que está ahí yo voy a contestar creo que estoy de acuerdo contigo en que siempre es una vía por eso creo que estamos debatiendo y que es muy importante hablar de eso y también tener como pues una conciencia de lo que es ¿no? de lo que se trata cuando tú hablas de integral yo te diría que antes de todo lo que estamos hablando antes se trata de educación ¿cierto? en los países donde está legalizado el aborto en todas sus condiciones no se piensa como algo así a la ligera sino que siempre es una solución pues muy tardiva que viene como en un último caso pero espera porque tuviste la palabra voy a hablar también y terminar todo mi propósito que tengo bastante para contestarte listo después lo que yo creo que falta mucho aquí si tú ves a niñas de 11 años que quedan embarazadas que me parece que es grave que tengan un día de esta edad porque son niñas es porque falta de campaña ¿sí? falta de un trabajo de la educación y también falta de accesibilidad a los medios contraceptivos para una persona poder responsabilizarse después tú dices que el aborto legal no es seguro eso no es verdad ¿sí? casi no hay casos digamos con complicaciones por ejemplo ¿de dónde yo soy? ¿no? yo soy francesa desde el 75 1975 tenemos el aborto legalizado desde los años 90 tenemos una cifra constante es decir no es porque se legaliza que se aumenta eso es falso en Francia tenemos 220 mil abortos al año somos 60 millones de habitantes aquí son 80 millones y tienen el doble tienen 400 mil América Latina es la región del mundo donde más abortos hay con digamos una tradición católica muy fuerte que prohíbe las relaciones sexuales antes del matrimonio el derecho a la vida bueno muchas cosas y tienen más abortos que en África en Asia donde hay más población ¿sí? entonces hay que mirar esta realidad ¿listo? después estoy de acuerdo contigo que para mí pues para mí y hasta pensarlo me parece trágico y horrible imaginar sacar a un feto del cuerpo de una mujer porque sería una es una vida y una vida que se podría desarrollar a futuro lo que yo pienso es que eso no va a desaparecer porque hay mujeres que realmente no lo quieren tener no lo pueden tener y se arriesgan para para no responder por este hijo durante todo el futuro de su vida creo que tenemos que acompañarlas y creo que realmente sí tiene que ser algo de salud pública y entender que eso no va a desaparecer así esté ilegal entonces ¿qué hacemos? ¿sí? como construimos una sociedad segura para todo el mundo donde también permitimos a las mujeres dar una vida mejor a sus hijos decidir porque es por eso también que muchas que muchas abortan porque dicen yo estoy estudiando o yo tengo 18 años o yo tengo 30 años pero mi vida es un caos o mi pareja no va a responder no quiero tener este hijo que sufre eso también porque a veces son muchos sufrimientos también ¿sí? claro pero es que yo creo que ahí tú estás poniendo una balanza donde esa vida humana se compara con hechos materiales y una vida humana no puede ser comparada con ningún hecho material porque no somos objetos somos sujetos y además pues ¿qué sería del mundo si no le era la oportunidad de vivir aquellos personajes que tal vez sus mamás pensaron alguna vez en abortar y estoy hablando por ejemplo del caso de Cristiano Ronaldo su mamá pensó en abortarlo no lo abortó y es el mejor futbolista del mundo pero también yo creo que como sociedad fracasamos si empujamos a la mujer simplemente es su decisión individual ¿por qué? porque estamos olvidando la relación social del ser humano ¿a qué me refiero? a que existen valores como la solidaridad la solidaridad la complementaridad y estos valores hacen que como comunidad humana podamos responder a acompañar como tú dices a la mujer y no simplemente por un proyecto de vida que se puede ver estancado temporalmente más no truncado ni acabado yo creo que cuando vemos un embarazo como un problema o una enfermedad ahí también es un problema de educación porque definitivamente estamos eso empujando a la mujer a decirle tú no eres capaz de llevar una maternidad y al contrario yo creo que las mujeres a hoy siglo XXI 16 de agosto de 2018 estamos tan empoderadas que somos capaces de decir sí soy capaz de ser profesional de ser mamá de ser una estudiante excelente y hay muchos casos entonces no podemos llegar a hablar ni relativizar tampoco porque eso es algo muy subjetivo ¿y qué hacemos? pues definitivamente actuar como sociedad dentro de esos valores sociales porque es que si la empujamos simplemente a decirle no mira se te acaba el problema pues es que ahí está ahí está la raíz del asunto no es un problema yo te tengo una pregunta porque he tocado es un tema que me parece muy importante y tiene que ver con la ética médica ¿qué pasa en los casos en que las mujeres están frente a digamos las tres excepciones que trata la sentencia que mencionábamos la T55-2016 y digamos un caso hipotético yo voy y digo mire yo estoy se configuran alguno de los tres casos y el médico se niega a practicarme el aborto yo creo que ese es un derecho fundamental ¿qué derecho prima? ¿el de la mujer o el del médico a negarse a practicar el aborto? lo que ha sucedido en estos últimos años con respecto a estos nuevos derechos que han surgido como el del aborto que no es un derecho pues es un derecho de la mujer no lo que son derechos son los derechos sexuales y reproductivos que los hayan metido dentro de la colada el aborto dentro de la colada de estos derechos es muy diferente o sea no es un derecho de la mujer poder decidir yo nunca voy a decir que además porque eso genera a lo que voy a explicar que es el conflictivismo de derechos entonces individualizamos tanto que definitivamente ponemos en conflicto un derecho fundamental dos derechos fundamentales la objeción de conciencia del médico y la vida del ser humano tanto del hombre pues tanto del bebé como del de la madre como el de derecho a decidir pero está dentro de tres casos digamos claro pero es que yo creo la protege además la sentencia de constitucionalidad que te estoy hablando dentro de los tres casos porque yo no estoy de acuerdo tampoco con los tres casos o sea primero yo creo que la ciencia ha evolucionado tanto o sea si a ti te violan y tienes el hijo así no lo quieras si ha sido una experiencia solamente horrible pues es que tenemos que hablar de las opciones que le ofrecemos a la mujer porque empujamos a la mujer a que acabe con una vida humana cuando ese bebé es inocente no tiene ni siquiera la culpa cuando te violan te están violando todos los derechos fundamentales de a una por favor Lorena dejemos terminar Andrea en el caso de violación yo creo que pues primero son extremadamente raros hay varios estudios que indican que la fisiología fisionomía humana de la mujer se inhibe y existe un fenómeno que se llama la infertilidad temporal ¿por qué? por picos de estrés muy altos eso y además tenemos que pensar en el ciclo menstrual de la mujer además ver que los violadores muchas veces tienen ¿cómo se llama este tema? deficiencia sexual bueno y por eso es que son depredadores sexuales porque buscan satisfacer algo que no van a poder satisfacer entonces primero hablemos de la realidad o sea en Estados Unidos en una en una de las clínicas se reportaron 78 mil casos en un año y esta cifra dice que solamente se denunciaron menos del 40% como violación o sea no se dio un embarazo en estos 78 mil casos entonces yo creo que de verdad si a mí me violan y yo tengo una amiga muy cercana y muy especial y ella ella la violaba a su papá desde los 13 años desde los 12 y a los 15 años quedó embarazada y obviamente fue devastador desgarrador pero ahí es cuando vemos como la compañía de la familia de la sociedad del círculo que la acompañó a ella la llevó a claro ella decía pues estoy cumpliendo todas las causales soy niña entonces se pone en riesgo mi salud física mental me violaron y por ser incesto además existe la posibilidad de malformación entonces cumplía las tres causales pero digamos y yo creo que dame un segundo y yo creo que ella tomó una decisión antes valiente y empoderada conociendo sus derechos porque pues según la sentencia entonces en esta evolución jurisprudencial que hemos tenido en Colombia ahora es un derecho desde el principio nunca lo fue ella consciente y siendo una niña de 15 años dijo yo voy a tener a esta hija y ahora es feliz entonces no pueden generalizar diciendo no pueden generalizar diciendo que entonces ese bebé va a representar físicamente lo que fue es que yo siento yo siento algo y ya te doy la palabra es decir voy a decir esto corto y es que cada caso en particular es un caso diferente entonces ya Emily dale y ya retomo lo único es que a mí me molesta que nos vayamos en el terreno de la violación porque tal vez es amiga tuya no pues es que pueden haber muchos casos pero yo creo que es generar más violencia a la mujer cuando se le empuja a o sea es que es como una doble violación en ningún lugar primero en Francia que está legalizado el aborto nunca se empuja a la mujer a abortar siempre estuvo como algo que es bueno un encuentro como psicológico una evaluación psicológica que ahora casi ya no se hace es verdad solo una de cada dos mujeres la hace pero digamos no hay que pensar que se empuja a la mujer no eso es falso por eso tenemos campaña masiva de prevención después yo te diría que no nos vayamos al terreno la verdad de la violación porque yo respeto mucho a todas las víctimas que han sido de violación aún peor de incesto creo que es algo muy complejo a mí la verdad pues me da asco pensar en una niña que tenga que tener el bebé de su papá sí y pensó que eso no tendría que existir sinceramente entonces no pues no me parece y me parece que además decir que estas personas tienen que tener su bebé porque es la vida y no sé qué pero es que hemos olvidado de las otras opciones como la adopción es casi insultarlas porque yo creo que no hay que digamos es como reconocer que bueno las violaron y que tienen que tener este bebé que es el fruto de esta violación digamos que es que quiero que retomemos un poco el tema del debate y es el siguiente porque creo que hay temas o hay casos particulares habrá la que sí quiere tener el bebé habrá la que no quiere tener el bebé y mi pregunta va es hacia allá pero lo cierto es que el Estado lo protege en Colombia en esos tres casos está protegido yo creo que ahí es donde y protegido porque si yo voy a un consultorio médico y digo mire tienen que probarlo no es tan fácil como que yo diga no mire es que me violaron y el médico inmediatamente le crea efectivamente pues ten razón yo tengo que probarlo porque tampoco puedo interrumpir en Colombia un embarazo a mi propia voluntad tengo que justificar que me violaron que me agredieron que también es una carga para la mujer y si yo voy al médico y me dice no yo no lo hago porque es que mi ética médica profesional y demás no me lo permite pero entonces donde está el derecho de la mujer a que también se lo practiquen porque están en esos casos que hasta el momento no han sido digamos tampoco declarados inexequibles y como tú dices sabiendo que muchas violaciones no son denunciadas y muchas violaciones no son ni reconocidas ni por servicios de defensa pública ni por muchas personas también yo tengo una pregunta y es para las dos ustedes creen que hay suficiente información acerca del aborto no de porque obviamente pero es que es que volvemos espera mi un segundo acerca del aborto porque cuando tú tomas una decisión tú tienes que estar informada como mujer y el hombre también debería participar es que yo quisiera que en la mesa porque es que nos queda poco tiempo y no quiero que los segunda sesión sobre este tema lo que nos están viendo yo no quisiera que quedara planteado entre la mesa si es bueno o malo ¿me entiendes? porque creo que no somos quienes para decir si es bueno o malo tomar cierta decisión lo que yo quisiera es para dejarle la audiencia a las mujeres precisamente que nos están viendo es consecuencias favorables o no favorables el tema de legalizar el aborto porque yo creo que si nos preguntaran a todos los que estamos en esta mesa creo que es mejor dar vida que quitarla creería yo pero el tema es el papel de la mujer que quiero que no pierda digamos la mesa digamos a lo que fuimos llamados hoy a hablar y es eso es el papel de la mujer en el tema legal el estado que pueda hacer este tipo de cosas ¿realmente evoluciona el tema de la mujer o realmente no se ve? yo creo que indiscutiblemente cuando estamos hablando del aborto no solamente estamos hablando de la mujer estamos hablando también del no nacido y del hombre de la familia en general porque es una decisión de nacimiento que implica una decisión familiar y una vida o sea implica dos fases una decisión que es hombre y mujer y una vida que es la mujer y el bebé entonces creo que ahí hay que hacer la salvedad de todas las yo quiero retomar los dos puntos el tuyo y el tuyo con respecto al tema de la decisión y si y los pros y los contras y si hay suficiente información yo creo que no hay suficiente información porque definitivamente a la mujer que se acerca a estos sitios a practicarse un aborto no le dan toda la información simplemente le dicen es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que solamente necesitas tener una uno o dos días de quietud y listo se acaba el problema no entonces primero estamos no informando completamente a las mujeres cualquier causal y en Bogotá es una cifra que se dio hace dos años o un año en un estudio que demostraba que el 97% de las mujeres en Bogotá que abortaban era por causal de salud mental entonces yo digo ah ve que curioso todas las mujeres bogotanas tenemos alguna algún problema mental y por eso decidimos abortar al punto porque es que aquí esto es también un boom de publicidad terrible de decir es que si no eres feliz y te genera altos picos de estrés esa es una causal de salud mental y yo me pregunto pues aquí nosotras las mujeres que estamos presentes sabemos que nuestro ciclo menstrual hace que nuestros picos emocionales sean realmente como una montaña rusa entonces cuando se está embarazada ¿cómo no? ¿no? entonces ¿por qué venir a clasificar y a decir que es que un aborto es justificado simplemente porque este embarazo me genera altos picos de estrés o de tristeza o porque va a acabar con mi proyecto de vida o sea vuelvo y repito estamos hablando desde una vida humana que que no podemos acabar como sociedad como mujeres tampoco podemos decir es que no me siento capacitada para asumir este embarazo sin darme cuenta que hay muchísimas otras opciones mucho más favorables para la vida pero sería pero sería un debate consecuencias y secuelas tanto físicas como psicológicas por favor por favor es que tuviste más una media hora antes de es verdad y ahí sí es culpa Emily agradezco porque pues me parece muy chévere estar hablando ahí y creo que es necesario de lo que tú mencionas yo también estoy de acuerdo que digamos pues otras personas digamos antes de todo el que concibió al bebé tendría que estar informado de lo que yo tenía también como ahí como con buenas cifras pero de mujeres digamos que no tienen esa vida con la pareja pues la mayoría no lo dicen a la pareja antes de abortar ¿por qué? porque yo creo que porque saben que de pronto no va a pasar nada porque fue una relación de poco tiempo entonces les da pena yo que sé pero bueno es verdad que y ahí tocaría trabajar concuerdo contigo también diciendo que hay una falta de información muy grande sobre el aborto pero también aquí en Colombia hay muchas mujeres mucho en zonas rurales que no conocen esta sentencia desde el 2006 que no la conocen lo que tú mencionas de salud mental yo sé que digamos esta ley que dicen aquí es una sentencia o es una ley o qué leyes del congreso entonces hablemos claro la sentencia pero claro que Emilino ha estudiado tanto las leyes como las otras porque es que lo estamos viendo colombianos entonces yo creo que vale la pena tiene razón pero digamos tú sabes de pronto que es una legislación eso me quería referir que existe en muchos países ¿no? en Polonia tienen la misma y antes en España no sé si ya han vuelto o no porque había movimientos para volver la tienen y en España ¿qué pasaba? que todas las mujeres para abortar usaban eso ¿sí? por eso es ineficiente prohibirlo porque hasta tú decir que por salud mental de la mujer la usaban ¿sí? lo que yo digo es que yo realmente creo porque es lo que pasa lo que digamos lo que nosotros hemos conocido con campañas de verdad educación como decíamos ayuda para que la paciencia sea reembolsada etcétera prevención que hay menos embarazos unos deseados que es bueno y también con el aborto pues yo creo que podemos estabilizar hasta disminuir el número si yo te digo que nosotros tenemos menos que ustedes en proporción mucho menos el doble menos entonces ¿por qué? porque la ilegalía la ilegalía no puede legislación completamente de ilegalizar el aborto y solamente hasta el año pasado hasta el año pasado y ellos no tenían cifras en toda Latinoamérica era el único de los dos países que en Latinoamérica tenían ilegal el aborto y ellos no tenían esas cifras tan altas de muerte materna entonces yo creo que es también no podemos comparar casos primero por población segundo por densidad poblacional de la mujer y tercero por variabilidad en número de hijos por mujer entonces comparar es muy diferente además también la situación y el contexto socioeconómico de cada país yo creo que definitivamente no hay información ni tanto para los de PRO ni para tanto los de que estamos en contra pero yo lo que sí puedo decir es que haciendo acompañamiento real a estas mujeres que buscan un aborto el 98% de las mujeres desisten del aborto cuando conocen qué es un aborto y qué es lo que se les va a practicar entonces ahí estás utilizando cifras cuando no reconoces otras cifras cuando son cifras que son de centros de apoyo para la mujer que acompañan y cuál es tu fuente y cuál es tu fuente para las mismas las mismas los mismos centros de apoyo para la mujer que han venido haciendo estadísticas desde hace más de 30 años bueno nos queda corto tiempo quiero saludar a los que nos ven en este momento opinaros más hombres que mujeres que bueno pero bueno la opinión quiero enviarle un poco con chistes a todos no voy a leerlos porque no nos da el tiempo pero a Diego Armando a Patricia Estupiñal a Cristian Rojas a Andrés Camilo a Miguel venga por acá hay otros más está Michelle está Miguel está Elizabeth Cristian Rojas Álvaro a todos ellos bueno me quedan unos sin mencionar a todos ya saben pueden seguirnos arroba palabras más arroba canalboxmuff y creo que por lo menos el debate del día de hoy no sé Lorena y María si concuerdan vamos con sus conclusiones nos deja como conclusión que por lo menos la mesa está de acuerdo en una cosa y es que no hay información y que debe ser mucho más en información en pro o en contra pero digamos que cifras hay y cada quien tiene su punto de vista y cada quien defiende su punto de vista voy con mis conclusiones la idea en palabras más es tratar de de generar puntos de vista Lorena conclusiones tengo varias conclusiones porque bueno el debate se puso más bueno obviamente cuando llegó Andrea la primera es que yo creo que es muy importante lo que mencionaba Emily sobre la educación sexual y digamos sobre la formación que entre sobre todo los niños y los jóvenes en Colombia que además aquí tenemos una dificultad grande y es que está a veces muy ligada a la religión y bueno digamos que el ideal sería que fuera un poco más neutro y que juegue por supuesto un papel los medios la familia y claramente el sector educativo lo segundo y es algo que me quedo para hablar y es la decisión de hoy en día de las mujeres y jóvenes también de no tener hijos y yo creo que eso se debe respetar y el Estado también digamos en cierta medida debe guiar a la juventud si quiere tener un hijo o no digamos en el mundo en el que estamos que está cada vez más difícil y la tercera es que eso lo digo más de manera personal y es que yo creo que a una mujer que decide no tener un hijo no se le puede decir que es que no es capaz de ser madre es más yo a veces me interrogo personalmente y digo ¿será que yo sí quiero ser mamá? es una decisión muy personal de si soy capaz o no no creo que ese sea el debate es si quiero o no traer hijos a este mundo que cada vez está más difícil y más problemático para los niños y yo que defiendo tanto a los niños creo que la decisión de ser madre o no no me debería juzgar si tengo la capacidad o no Bueno, María la conclusión Bueno, la conclusión yo creo que como Estado debemos educar a las familias a los niños tanto en derechos como en obligaciones yo creo que los niños deben ser conscientes de la responsabilidad de tener relaciones sexuales no los niños los adolescentes y creo que el Estado tiene una buena parte de responsabilidad en eso así como las familias que en el entorno donde estos niños crecen eso por un lado por el otro lado creo que debe haber muchísima más información acerca de lo que significa el aborto tanto para las mujeres como para los hombres en sí las consecuencias los pros y los contras que conlleva esta decisión y en realidad también debe haber una conciliación también muchas veces con los padres que no se toman en cuenta porque en la mayoría digamos que se respetan la decisión de la madre pero también son otras personas implicadas en la decisión del aborto creo que hay que tomar pero Alberto yo creo que la conclusión más importante es que estos debates hay que abrirlos y esto hay que hacerlo más seguido nos vamos ya Lorena se nos acabó el tiempo quiero agradecer a las invitadas desde el día de hoy Emily muchísimas gracias Andrea muchas gracias y ya saben todos los miércoles jueves conectarse a partir de las 8 am por Boxmove y palabras man chao pues gracias gracias gracias